Cualquier tantita sal que te pasas, ya tienes un problema de hipertensión o generas un ambiente muy ácido en tu organismo. Pero es muy diferente hablar de la sal de mar, que yo le recomiendo a toda la sociedad que utilice sal de mar para que pongan sus platillos, donde el sodio, ¿qué crees? Se reduce a un 15% y no nos va a dar todos los problemas. Tenemos que diferenciar bien entre la sal común que usamos para la comida y la sal de mar que no tiene la misma cantidad de sodio. Aclarando, la sal que usamos, que normalmente conocemos, es hablar de sodio. Y la sal de mar es hablar de 80 oligoelementos que nos van a activar otras vitaminas y se van a volver con enzimas y va el cuerpo a funcionar perfectamente. En su mesa debe de haber sal de mar. Aquí de Colima tenemos la mejor del mundo. Entonces, el desequilibrio que viene en el organismo... O sea, la del Himalaya, ¿para qué la traemos más? De estar lejos, ¿verdad? ¿Mejor de aquí? Sí, de Colima. Creo que en Europa dan a 20 euros el kilo. Y aquí 20 pesos, dos kilos. Entonces, estamos muy afortunados. México es afortunado si tenemos el conocimiento. Desplazamos la ignorancia en el saber cómo alimentarnos y qué utilizar para podernos alimentar. Desafortunadamente, otra fuente de nutrición fue el lago de Texcoco, donde era la mejor fuente del mundo de algo de espirulina. Lo contaminaron. Y creo que fue adrede. Entonces, ahorita, en lo que nos compite hablar, es la bomba sodio-potasio. El potasio debe quedarse adentro y el sodio afuera. ¿Por qué podemos ver potasio? Por sudor, en tiempo de calores, se ve el sudor o la baja ingesta de potasio. Aunque todo lo verde, el aguacate, es una fuente de potasio muy buena. Yo la recomiendo bastante. El tamarindo, no se diga, es la fuente más grande. En los libros de nutrición ahí lo pueden ver. ¿El tamarindo? ¿Te acuerdas cuando aquella infección que pegó a todo mundo? ¿Cuál? La influenza. ¿De qué hablábamos ese día? Me acuerdo del día que me preguntas, Fernando, ¿y qué podemos recomendar para un problema de este nivel? Que yo salí, pues, toman tamarindo. Y tú dices, ¿cómo que tamarindo? Porque es la fuente más rica de potasio. Si yo estoy, y había mucho calor, entonces nuestro enemigo era el sudor, porque íbamos a tirar el potasio. Entonces, a nosotros ingerir potasio, la célula dentro, ¿qué crees? Está bien alcalina. Cualquier bacteria, cualquier virus que quiera acercarse, sale corriendo. ¿Se va? ¿Por qué? Porque se muere. El virus y la bacteria que viven en un medio ácido no encuentran hospedaje en una célula bien alcalina. Y en cambio afuera anda, y ahí cualquier antiviral, antibacterial, hasta la misma alimentación, podemos combatir la bacteria fuera de la célula. Porque ahora ya es más difícil combatir la bacteria o el virus dentro de la célula. Por eso ahorita viene el tiempo de frío. Sí, ya muy pronto vamos a tenerlo fresco. Oigo niños que van a la escuela, van tosiendo, porque ya empieza a hacer el cambio de temperatura. Aliméntense perfectamente. El aguacate, el tamarindo, todo lo verde, les va a dar una buena fuente de potasio. No pasa nada si lo mejoramos. El otro nutriente que requerimos como guardián para defensa de la célula es el magnesio. El magnesio, la gente que es diabética, la gente que es hipertensa, normalmente no tiene magnesio. Pero sí tiene mucho sodio. Y eso hace que retenga líquidos. Te fijas, es que luego es una descompensación que todos y cada uno de nosotros, no es que nos la busquemos, sino es que no sabemos, ignoramos, o también como tú dices, no queremos saber, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es que un elemento que es tan necesario se vuelve tan nocivo dentro de nuestro cuerpo? Sí, pero todo en equilibrio, todo en orden. Eso es lo que nos va a traer un equilibrio general. Imagínate, si equilibramos el potasio, equilibramos el sodio, y equilibramos el magnesio, son los tres elementos para que nunca te enfermes. Así de fácil. Incluso, llegas a brincar problemas genéticos. Porque un problema genético que tú dices, eres hipertenso, sí, pero ¿por qué eres hipertenso? Porque retenías líquidos. ¿Y por qué retenías líquidos? Por el mal manejo de tiroides en el oxígeno. Y ahí tú requieres eso. Bueno, ¿qué? Y ahorita he tenido algunos pacientes, de edad corta, que tienen hipotiroidismo, era que estuvieran gorditas, pero entonces te vas y analizas por otro lado, ¿qué es lo que le falta? Potasio, le falta magnesio, ¿sí? Pero ¿qué crees que más le falta para que esto funcione? Oxígeno. Ellas están tomando agua con ozono y la ruta metabólica número tres te dice que la tiroides es responsable de la levotiroxina. Y te dan levotiroxina, pero sigue sin funcionar. Entonces tienes que irte. La levotiroxina, ¿para qué sirve? Para mantener el oxígeno junto con la glucosa para que funcione bien la bomba de sodio potasio. Entonces... ¿Estas personas necesitan más oxígeno? Más oxígeno. Sí, porque no solamente es la falta de la levotiroxina, sino de oxígeno. De nada me sirve darle la levotiroxina si en su torrente sanguíneo, en su organismo en general, no hay oxígeno. Le metes y la mejor forma es meter el ozono tomado. ¿Sí? Y olvídate. Ahorita ya, por ejemplo, ellas T3 y T4 que iban, estaban mal, ahorita están bien. Nomás estamos combatiendo la TCE. Bueno, o el ozono por todas las demás vías, ¿no? Vía anal, vía por la vena. Vía por la vena. Vía por la vena. Claro. Sí, sí, el ozono es algo fabuloso sabiéndolo manejar. Consulte a los médicos. Afortunadamente, María Carmen, ya mucho médico alópata está volteando a este tipo de alternativa. Es científico 100%. Y el que no lo haga, se va a quedar atrapado en el pasado. ¿Sí? Entonces, oxígeno, ozono, magnesio, potasio y el equilibrio del sodio. Si tú metes potasio, es diurético, tira el sodio que te sobra y regresas a la presión en menos de dos horas. ¿Potasio dónde se encuentra? Adentro de la célula. Pero, ¿cómo lo podemos consumir? ¿En qué frutas? ¿En qué verduras? ¿En todo? Todo lo verde. Ajá. En lo que no es verde como el tamarindo, es la fuente más rica de potasio. ¿Sí? Y si no recurrir a las sales de potasio, hay unas que son efervescentes para salir del paso y luego ya recuperarlo con una disciplina alimenticia. ¿Lo más rico, ¿a poco no? ¿Y hay que comer? No sé, alguien puede decir, fíjate, a mí se me antoja un aguacate con piquito de gallo. ¡Tándale! Y unas tostaditas, bien rico, ¿no? Pues sí, en cambio, ingieres carne y la carne se lleva todo el oxígeno. Ajá. Es interesante. Es interesante. ¿Dónde te encontramos? Instituto de Técnicas para la Salud Integral de la Asociación Civil, 449-227-5838. Ahí podemos hacerles un escáner, si quieren, sin costo, para que vean cómo andan en estos tipos de oligoelementos. O les mandamos la ficha, nos la piden a este número. ¿O que te marquen aquí entre nos? También aquí, los esperamos. 9-10, claro, 9-10-3508 y 9-10-3509. Regresamos. Regresamos. ¡Gracias! Gracias.